Desde este domingo se registraron mareas vivas en las zonas costeras, donde se han mantenido fuertes oleajes. En Acajutla se reportaron olas de una altura de 2.4 metros, en la Libertad de 2.5, en el Triunfo Usulután de 3.2 y en la Unión de 3.7 metros. Esta situación llama a la curiosidad de los turistas. Acá venimos a visitar un poco y disfrutar del ambiente. Lo que me ha gustado también es que muchas personas vienen a aprovechar de eso porque hacen mucho surf. Está excelente. Especialmente el clima, no estaba tan acostumbrado así, pero igual lo estoy disfrutando. Se ven más mejor de cerca quizás porque se ve la elevación que tienen. Pero genera más peligro. Puede que sí, pero todos andan siempre con cuidado para tener precaución. Las mareas altas para mañana martes son las siguientes, a las 3.21 de la madrugada y a las 3.36 de la tarde. Mientras que las mareas bajas se darán a las 9.17 de la mañana y a las 10 de la noche. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este fenómeno podría estar finalizando hasta el próximo 19 de mayo. Por esta razón, las autoridades encargadas acá en el Puerto de la Libertad hacen el llamado a los turistas a tener las precauciones necesarias para evitar cualquier incidente. Usualmente recuerda que como salvadoreños nos cuesta un poco atender, entonces una de las recomendaciones sería esa, que atendieran al llamado que los guardavidas de protección civil están haciendo en la zona, más que todo, que son más allegadas al turismo. Prácticamente a un arrastre profundo y llegando hasta a un ahogamiento. Las mareas vivas se deben al alineamiento de la luna, la tierra y el sol. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briceita Morán.